Sofía, future history Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh You're rubbing your dirt on everyone's curve, you know how to be a drrr ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿estale? So nice to meet you, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies, dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la La, 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 na, la, 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 na, la, 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 la Baby, just hush the talking, and let my loving ease of mind If love's a game, let's play a million times